Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Muy buenas tardes de miles de nicaragüenses. Como todos ustedes saben, exiliados, otros protegiéndose y otros trabajando para llevar y mandar a sus familias mejores, mejores alternativas. De eso sabe la dictadura de Nicaragua y se alimenta de eso, de las propias remesas de cientos y cientos y decenas de nicaragüenses que van a sobrevivir y que están acá para llevar a sus familias el buen vivir. Queríamos comentarles a ustedes, esta es una parte central de la Catedral de San Juan. Aquí la policía respeta las leyes de Costa Rica. Aquí la policía no es represora. Aquí la policía no la golpea a usted solamente porque usted se opone a ser multado por la policía de tránsito. Aquí hay democracia. No es como lastimosamente en mi patria. En ese bello país, mi patria, Nicaragua, donde la policía represora, además de criminal, asedia a los opositores. Donde la policía opositora, además de criminal, como el Estado lo sabe ustedes, tiene detenidos a más de 170 presos políticos. Persigue a la oposición. No puede usted protestar en Nicaragua porque usted va detenido. Y eso lo sabe. Es una cosa que lo tiene oculto Daniel Ortega, el dictador, el cobarde, el dictador criminal. Lo tiene prácticamente, eso lo sabe todo Nicaragua. Que no hay democracia. Algún día, nuestro país va a haber democracia. Vemos que si usted está con Dios, las cosas pueden mejorar. Queríamos tocarle el tema del sacerdote, desobediente sacerdote que está atacando a nuestro obispo, Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y de la diócesis esteliz. Hombre, no le hagan caso. Ustedes ya saben la moral y la ética que tiene nuestro obispo. Nadie puede cuestionar lo que es nuestro obispo, que ha entregado incluso hasta su vida. Está entregando sus energías, está entregando todo lo que puede la iglesia católica. La iglesia católica nuestra, la iglesia que nos defiende nuestros derechos, está sacrificándose. Y viene un sacerdote desconocido, familiar y hermano de varios funcionarios desde el Norte de Gaza Vedra. ¿Qué te puede decir eso? Una persona que está llevando el discurso de la dictadura. Y hablando a propósito de los presos políticos, de toditos los presos políticos que queremos mandarle. Porque sabemos que ellos nos miran. Ellos nos están observando, nos miran y queremos saludarles a todos. Un día Nicaragua libere a estos presos políticos que solo lo que hicieron fue protestar. Y queremos saludar a todas las personas que todavía están en Nicaragua sobreviviendo, luchando por un país mejor. Quiero saludar y enviar un enorme saludo a todos los abogados de presos políticos que todavía están sobreviviendo y no haciendo negocio con los presos políticos, sino que trabajando por ellos. Y saludar a toda la gente que todavía sigue resistiendo en Nicaragua. A todos esos opositores que están resistiendo en el país y resistiendo también a toda la gente en el exilio que prácticamente no tuvieron otra opción más que protegerse en el exilio para seguir trabajando por Nicaragua. Ánimo Nicaragua, queremos decirles que el periodismo independiente sigue trabajando por ustedes. El periodismo independiente, aunque nos cuestionen y nos tienden de salinistas, aunque nos digan MRS, aunque nos digan Liberales, aunque nos digan Vendido en Alcosep, aunque nos digan que negociamos con la ID, que nos paga la Unión Europea, que nos paga Estados Unidos, aunque nos digan eso, la prensa independiente ustedes la conocen como son. Ustedes conocen el periodismo y la calidad de periodismo que hay en Nicaragua que trabaja por ustedes. Usted vaya hacia los medios de comunicación de ustedes, al Boletín Ecológico, a la Mesa Redonda, a Nicaragua Actual, a 100% Noticias, a Intersectual, al Punto G. Ustedes, todos estos medios de comunicación a actualidad con Dino Andino, que está haciendo un excelente trabajo de Dino Andino, algunos, Canal 10 está haciendo un excelente, enorme trabajo, muy profesional, excelente. Pues ahí están sus medios de comunicación, la radiocorporación, ahí tienen ustedes estos medios que aunque les da miedo y los cierra, vamos a seguir trabajando desde las plataformas informativas, ahí tienen ustedes también a la Radio Darío, que está trabajando, Radio Camoapa, varios medios de comunicación que seguimos haciendo periodismo, a República 18, a Artículo 66, que es un medio de comunicación muy profesional, Artículo 66, y celebrar a todo esto a despacho, un excelente trabajo. Así que les saludo, saludos cordiales desde San José, Costa Rica, y les dejo con este ambiente. Vean ustedes acá, a mi espalda, en esta hermosa avenida, donde la gente puede andar, como les decía a ustedes, en democracia, en desarrollo, y con la plena libertad de que la policía no les va a asediar, ni les va a castigar, ni los va a encarcelar. Un país en democracia, donde se elijan las autoridades, los candidatos, como tiene que ser. Cuando Nicaragua tenga eso, entonces Nicaragua será libre. Mientras tanto, este país, Nicaragua, ha secuestrado por dos ancianos criminales asesinos, que están causando todavía la tristeza de Nicaragua con los presos políticos, y los está torturando. Está causando que miles de personas se vayan para Estados Unidos y pierdan la vida en el río Bravo. Ellos dicen que tienen desarrollo en nuestro Nicaragua, ¿y por qué están emigrando? ¿Por qué hasta sus propios, hasta sus propios seguidores están emigrando a Estados Unidos y a Centroamérica? Porque Nicaragua no tiene otra alternativa. En Nicaragua, mil córdobas ya no viales. Una tortilla en Nicaragua y es cara. El Tropicá está carísimo. La combustible está carísima. Y la gente, ¿por qué no sale a la calle? Porque usted va detenido. Porque usted queda preso. Porque usted, si protesta en las calles, es ocasión de ser o golpeado por un paramilitar o por la policía. Entonces, no hay Estado de Derecho. No es cierto. No es cierto que haya Estado de Derecho ahí. Así que, ánimo Nicaragua, saldremos de esta. Sus periodistas seguirán trabajando por ustedes y su iglesia católica, sus sacerdotes, que son valerosos para ello. Saludes a todos y Bravo Nicaragua. Se les quiere y se les estima. Gracias. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito. Ayúdanos a llegar a los mil ahí. Deja tu comentario. Comparte en tus redes sociales. Y recuerda, aquí eres libre de expresarte. La off pantera. La off pantera. La off pantera. La off pantera. heading 6 to 40 pies. mapa 15 pies. Y para Flantera. Y para todos los besos. Y el pantera.